Hola otra vez, estoy acá en el puente colgante, a unos 150 metros más acá de la caída de la cascada Machay. No sé si el nombre del río es Machay, pero se une acá al río Pastaza, haciendo esa impresionante caída. En la primera caída no tiene una poza como para nadar, es un poco fuerte ahí, pero luego formó otra cascada entre esas dos enormes rocas. Una cascada de unos 15 metros, ahí hay una poza donde ya pueden nadar. Hay una enorme piedra donde ya llega el sendero y como pueden ver está llena de terrazas, esas son de cemento. Desde ahí son miradores para este punto y para el punto de allá. Así que, luego de esta hermosa caída, el río baja, tenemos impresionante acá otra poza hermosa entre estas piedras grandes. Y sigue bajando, es solo una piedra gigante. Ese es el puente. El río grande está acá. Estoy seguro que es el Pastaza. Así que, más arriba se le une el río verde. En la parroquia río, en la parroquia río verde. Sí, las aguas son un poco verdes también, turquesas, hermosas, río. Pero, podemos apreciar como en el invierno esto ha estado así. En el último invierno han dejado las rocas, pero en las últimas crecientes todo esto se ha ido. Así que, las invito a que vengan. La Cascada Machay tiene un valor de un dólar por persona. Es impresionante la belleza de los senderos. Y pueden caminar aquí todo el día. Hay bastante correa. Este es el puente. Tiene una estructura como de cuero. Pero, todavía se lo nota resistente. Maya. Hable. Así que, esto es. Ya ven acá. Cascada Machay. Aproximadamente unos 70 metros de caída. No sé si llega a los 80, pero es alta. Tómenle los otros 15 de la otra precipitación. Está muy hermoso. Y esto es lo que tiene nuestra ecuador para PC. En pocos minutos de baño. Dirección al oriente. Pasando los túneles, pasando el río verde. Está el ingreso acá, la Cascada Machay. Está el ingreso acá, la Cascada Machay. Está el ingreso acá, la Cascada Machay. Está el ingreso acá, la Cascada Machay.